ok, yo sé que viendo el título ustedes han de empezar, este es un vídeo de un hater, este es un vídeo de alguien que no tiene pista para Semana Santa puede que sea un hater, pero déjenme decirles por qué a mí no me gusta la Semana Santa ahora pues obviamente me gusta la playa, me gusta Tela, Cortés, Roatán, para mí es una playa de Honduras que tenemos que es hermosa no significa que no me gusta ir a estos lugares, me encanta, el próximo destino espero que sea utila de hecho pero esas no son las razones por las que no me gusta salir a Semana Santa por cierto ahorita estoy entrando a Altia, que es donde yo trabajo, por los que no conocen, aquí le va no, 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 no para empezar políticamente hablando no me gusta que el país decide detenerse por esta semana los bancos no están abiertos el viernes, muchos restaurantes no están abiertos el viernes santo es como que nuestra economía de porcilla es mala y nuestro país dice detengamos todo para que en este día no se produzca nada en el país y hay mucha gente que dice pues no importa realmente estamos haciendo más dinero porque la gente que trabaja en Semana Santa le pagan doble no, si el negocio en el que están no está haciendo más dinero entonces el país realmente no está haciendo más dinero tampoco ok, voy para galerías ahorita así que permítanme, me parqueo presione el botón para entrar por favor, espere la segunda razón por la que no me gusta es sencillamente por la cantidad de gente que va en Semana Santa, no importa donde vayas, ya sea Cortés, a Tela, a Roatán inclusive va a estar increíblemente lleno de personas yo me considero una persona introvertida y tener este montón de gente y las playas que están tan sucias en ese momento lo hace que no sea una experiencia disfrutable para mí muchos de ustedes salen en esta fecha porque es la semana en la que les dan descanso es la oportunidad para salir con la familia está bien, no importa porque lo hagan, con tal que lo disfruten, con tal que se la estén pasando bien eso es todo lo que importa espero todos lo hayan disfrutado la semana pasada para todos los que fueron espero no se hayan encontrado con ningún popo drilo en esas playas yo soy Otus y lo veo en otro video chico Gracias por ver el video.